Y Ana, contame, ¿qué haces por las tardes? Nada, acá, tranquila, me pongo armando las cositas de la luz de mi casita Una coquita, una domada de la Don Saturn Y toda la casa sin muebles, prácticamente Acá estoy Bienvenidos a este nuevo video No miren mi cara, no escuchen mi voz No lo vean el video, mejor Estoy enferma En plena Muenza ya la hice, construcción o como le quieran llamar Bueno, como ven ya las plaquitas de Duloc, acá ya están Ahora les voy a mostrar Y también lo que he empezado a hacer hoy Es sellar la madera por fuera Con la misma pintura con la que voy a pintar Pero más diluida Para que selle, porque absorbe mucho Y bueno, y nada, voy a empezar a pintar Así que Les voy a mostrar cómo va quedando Hoy Después del mediodía vienen a seguir avanzando con la casita Y mañana creo que ya viene el electricista a dejar toda la luz lista Ya compré todos los materiales Ahí les muestro Ay Dios mío Estaba justo por comer una manzanita Y me acordé que tenía que hacer este video Para mostrar el desastre completamente Entiendan que es una casa en construcción de cero Y que bueno, ahí están las cosas de mi desayuno Porque no tengo donde lavar acá Así que me tengo que cruzar Todos los días A la casa de Cuando está mi mami Que ella sí tiene para lavar Bueno, este sería Esta va a ser la sala de estar En realidad este futón va a ir así ¿No? Y el televisor ahí Fíjense que ya han puesto las placas Ya pude colgar esa cortina Porque ahí ya está puesta la moldura Con las placas de durlo Bueno Ayer estuve cortando el pasto Jeje Pensaba que iba a cortar todo el pasto Con una larga de 10 metros Y no No, no pude Este va a ser Mi sector trabajo O sea, con el escritorio Ahí va la compu Bueno, ahí Ven que hay paredes que todavía no tienen El durlo Que es lo que viene una terminadora El aislante La heladera en el medio de la cocina Una zanja Que hay que taparla Esto por favor Les voy a pedir que no me lo envidien No me lo envidien No les voy a decir Dónde he comprado este mueble de cocina ¿Ok? Porque quiero ser Exclusiva y tenerlo solo yo Así que No lo miren mucho Este es mi mueble de cocina Si, estoy usando el balde de Eternova Como basurero Espero que los chicos no vean Este video Obviamente Siempre yo Lo que hay la limpieza Le hizo form desinfectante Estaría bueno que le hizo form Me hiciera puli Este sería el pasillo Esta es la puertita Que va arriba Al altillo La tienen que terminar El baño todavía no tiene las cañerías Por eso Hola Tengo piso de tierra Pero por lo menos Hacemos la puertita Y ayer le han estado poniendo el durlock Las cañerías van a ir acá Acá Porque justo atrás está la cocina Y esta es mi pieza Y esta es mi pieza Esta es mi pieza No, miren el quilombo Estoy tratando de ver si hay algo que no les puedo mostrar Pero no, está todo bien No hay calzones por todos lados Fíjense que falta El aislante La pared de durlock Ayer pusieron esa Pero bueno Falta el aislante Y bueno Y todos los marquitos Y como han puesto acá Ese tipo Como muy durita Esa cosita Eso ahí Después esto Estas uniones Se tapan con una cinta Que no me acuerdo como se llama Y se pone el enduido Y ya se pinta Y queda modo parecido Da mi camita La protección Y les voy a mostrar las vistas Que tengo por acá Y ahora les voy a salir a mostrar Hay unos obreros allá Hay obreros O sea, yo me levanto No, no veo eso Veo así O bien eso Yo la puse yo a la mosquitera Pero la puse así nomás Porque quería poder abrir La ventana O sea, es así O sea, yo me levanto Y veo todo esto Dios mío Qué belleza Ahora les voy a mostrar Por fuera Me voy a hacer la que estoy sacando fotos Porque me da vergüenza Porque los obreros esos Están mirando para acá Todo el tiempo Y yo soy muy Aunque no lo crean Me da mucha vergüenza Miren las herramientas de trabajo Ahí yo hecha Toda una mujer de campo Y yo le doy agüita Y comida Viene en las mañanas Nada más Esta debe ser como esas Que tienen doble casa O sea He puesto En esa pared Allá no llego Tengo que conseguir una escalera Más larga Se hace así Para que le haga cariño Estás cómoda amiga No creo que estés muy cómoda Ahí en la tierrita Ay qué belleza Y la otra pared que hice Fue aquella Esa Toda esa pared Vale Soy youtuber No me juzguen Así bueno Acá estoy Así que Ay perdón 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 Es que estirás mucho la patita Estiraste mucho la patita Perdón Perdón Yo acá he hecho Una señora tejedora Ahora hago macramé Ah no Les mostré Esperen Les voy a mostrar No quería No sabía dónde poner la rueda La P0 Que tenía Y miren Modo abuela Amigos Está hundido Porque le he puesto peso Acá Pero en realidad Lleva una madera Por dentro Y esto queda Con más tirante Pero chicos Esta es la cubierta P0 Estoy como las abuelas Que les da No sé Un llaverito Y te lo cubren Con un crochet Bueno así Pero con macramé Y bueno nada Así estoy todavía Pero nada Se disfruta el proceso Se disfruta mucho Perdón si me escuchan bajito Estoy enferma Estoy tomando remedios Miren Miren eso Esa montaña Es muy linda Hola Hola Vení Hola cosita Que está masticando Hola cosita Que está haciendo Hola adelante Echate acá Si querés No pasa nada Está fresquito Acá adentro Así que bueno Los veo más tarde Voy a comer mi manzana Que es como una carita Lo que tiene ahí Una carita Media baqueta Pero bueno Tengo sueño Mucho He dormido 3 horas Nada más Van a ver Nada Yo trabajando Estoy clasificando Las maderas Que han sobrado De la casa Porque con eso Voy a hacer Un par de cositas Que me hacen falta Y ahí les muestro Y les presento Al nuevo integrante Y si Sigo Con la voz Así Hola Evo Ahí le gusta Que lo rasquen Y ese collar Facha 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 Bueno esto es Lo que estoy clasificando Lo voy a llevar Ay aquí ya es otra perrita La voy a llevar Acá Acá atrás Ahí donde están Son listones Voy a ordenar Lo voy a ordenar Más o menos por tamaño Con los listones Con los listones Muchimero Con el muchimero Como hice Con aquellos ladrillos Para poder hacer cosas Miren que bueno Este amanecer Y tú ¿Qué haces? Él es muy bello Evo Bueno Nos vemos más tarde Cuando haya terminado De organizar todo Todavía no termino De pintar la casa Miren que bueno Miren que bueno Miren que bueno Son las 6 Son las 6 Del día sábado Acá estoy con Evo Que he encontrado muy cómodo El sillón Para hacer su nueva camita Acá está Hoy creo que al fin voy a tener luz Ayer fui a comprar Los materiales que faltaban Que era el cable Para hacerlo Hacer la conexión De la Eje de viento Y la cortina Falta el cable subterráneo Y unos cables Para hacer retorno Y Unas tapitas Para donde van los focos Para que no se vean los cables Hasta que compré Lo Que nosotros Lo llamamos Plafones Al fin Mañana Después de una semana Muy intensa Creo que voy a poder dormir Por lo menos Hasta las 8 Por lo menos Y voy a tener luz Por ende Como ya no tiene que Venir nadie más A hacer nada Por el momento Te calmas Se me está prácticamente Tocando la cara La cortina Ya me voy a poner Investigar ¿Qué voy a hacer? Porque me voy a hacer Una mesada provisoria Con unos palets Y yo he visto Un sistema todo Para Para tener agua Y no tener que estar Saliendo a lavar los platos Afuera Con la manguera Pero con esas maderas Que sobraron Yo creo que Voy a ver si me hago Algún mueblecito Para Terminar de una de las cosas Porque tengo cosas Por todos lados Igual ya puedo subir Cosas al altillo Porque no sé Si Si lo dije Pero por si no lo vieron Todo el techo De la casa Es un altillo Arriba O sea Yo tengo Los 36 metros cuadrados Y la casa Eso mismo arriba Para guardar cosas Eso está buenísimo Eso me gustó Porque en realidad Se usa como cámara de aire Tiene unas ventanitas Entonces cuando no hace mucho calor Eso cumple Con una función Como de aislante Pasa el aire Por ahí Y saca el exceso de calor Pero Como los chicos Me regalaron una escalera Una escalerita Quiero empezar a organizar Obviamente Yo tenía Un muelecito blanco Con La puertita de los estantes Se lo di a mi mamá Porque ellos son tres Y tienen muchas más cosas Que yo Yo me las puedo ingeniar Aparte yo siempre ando Con la misma ropa O sea Los puedo tener en un bolsito Y voy sacando Y hasta que me puedo comprar Un ropero Que va a ser lo último Porque no lo veo muy necesario En este momento Veo otras cosas más necesarias Quiero hacerme algún tipo De organizador O mueblecito Para poner La ropa Y voy a empezar A buscar ideas A ver qué puedo hacer Y como sé Que me va a sobrar madera Porque es que hay un montón Ya les voy a mostrar Como quedó todo Porque la organicé Cosa de encontrar rápido Lo que necesito Tengo que clasifique Toda la madera Están todas ordenaditas Ahí en el fondo Tengo que ver Qué más puedo hacer Con eso Entonces nada Le quiero dar uso Hasta la última madera Y de paso Estaríamos también reciclando En lugar de Tirar todo eso Y que se genere Basura Le damos Un segundo Que me va a venir muy bien Creo que Me voy a poner un par de caballos Unas gallinas Para que me den huevos Y Que me voy a poner Unas colmenas Para la mía Bueno Eh No es nada Dejando la electricita Con él Está re dormido Mira Bueno Eh Vuelvo a grabar Cuando sea la inauguración De la casita con Dios Tirar Nuestra primer tormenta En el campo Escuchen Muy fuerte Muy fuerte Muy 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 fuerte Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.